¡Suscríbete al canal! ...sobre el fraude en las primarias de Guaynabo. 51 familias de la comunidad especial El Vigía en Arecibo esperaron 6 años porque el proyecto de mejora de su comunidad culminara. El atraso se debió a irregularidades en la construcción, cambios de órdenes y mal diseño. El sobregiro resultó en 5 millones de dólares, totalizando la obra en 17 millones para poder culminar las residencias de esta comunidad especial. El departamento de la vivienda entregó contratos de arrendamiento en lugar de títulos de propiedad. Esto se debe a que por malos manejos de la pasada administración, de los 51 lotes, 18 pertenecían a vivienda y el resto están en terrenos de la Autoridad de Puertos y de Lela. Actualmente vivienda trabaja en la adquisición de esos terrenos. Y como hubo que hacer tanto rediseño porque no se le consultaba a las personas si interesaban participar o no, pues no sé, tuvieron que estar mucho más tiempo pagándole las personas el relojo. Allí el gobernador habló del referido que hizo a justicia luego de recibir el informe del comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones sobre el fraude primarista en Guaynabo y donde se menciona que no hay evidencia que vincula al alcalde Héctor Onil. Que sean los que sean, están siendo referidos si fueron señalados como violadores de ley y los que no están siendo señalados, no están siendo referidos, sean los que sean. Fortunio exigió a su vez que culmine la investigación del fraude de las primarias del Partido Popular en Villalba. José Alberto Orizarri, Noticias 24-7.